Bueno, por suerte, bien, este año tenemos la certidumbre de la apertura del verano, que el año pasado no la teníamos, tenemos ya los protocolos para poder funcionar y tenemos dos herramientas muy buenas, que son el previaje y el ahora 12, que son dos elementos que están ayudando mucho al tema de la gente a decidirse, a consultar para el tema del alquiler de la carpa para el verano. Hay muchas consultas ya en el mes de septiembre. Sí, arrancamos recién ahora, todavía el clima nos está ayudando, la gente todavía sabe, los clientes nuestros de todos los años saben que para esta fecha más o menos empezamos con la preventa, y bueno, con estos temas sí, porque el previaje al 30 de septiembre se vence lo que es para el alquiler de temporada, si no ya después en octubre empezaría para lo que es enero, la venta de enero. Bueno, ya con la certidumbre, como usted decía, con respecto al previaje y ahora 12, ¿se puede hablar de un precio de lo que será el alquiler de temporada? Mirá, acá Balnero tiene un precio distinto, nosotros acá estamos en La Perla, estamos en la carpa por temporada, que damos el servicio a partir de, esperemos este año a partir del 12 de octubre, si no los cuatro meses del verano seguro, estamos en 167.000 pesos, más la financiación del que pone el gobierno en el plan ahora 12, o lo que cobra la agencia de viaje por el previaje, pero bueno, eso es más o menos, después hay otros sectores con otros precios, otros valores de acuerdo a los servicios que se vayan dando. ¿El protocolo será el mismo que el año pasado? Sí, de lo que estamos hablando ahora en este momento con provincia, que ya lo hablamos con el área de turismo de la provincia de Buenos Aires, ahora está, pasó a salud, es la posibilidad de incorporar las duchas, que el año pasado estaba vedado el uso, así que el área de turismo lo vio bien, ahora estamos esperando lo que contesta salud. ¿Cuándo comienzan a armarse las carpas? Nosotros, antes del fin de septiembre, ya empezamos con el armado, con vistas a ver si para el 12 de octubre podemos empezar a prestar algún servicio básico.